Grupo de Oro Presenta En la celebración del 37 aniversario de su fundación, las integrantes de la Asociación de Abogadas de Michoacán reconocieron la labor de la maestra en Ciencia Política María de los Ángeles Yanderal Zaragoza por su destacada trayectoria jurídica electoral. Antes, la presidenta de la mencionada Asociación Civil Iskra Ivón Tapia Treviño recordó que la finalidad de la Asociación Civil es unificar a las abogadas y con ello llevar a cabo actividades de carácter cultural y social encaminando los esfuerzos a una meta común ayuda mutua, la superación profesional la igualdad de oportunidades para el desempeño de la profesión en sus diversas ramas y una convivencia social de las abogadas con sus colegas también agrupadas en colegios y barras de abogados. Estamos convencidas, las mujeres, las abogadas de Michoacán de la representación y responsabilidad que tenemos siempre con la ley unidas por el derecho en aras de la justicia presentes, señores y señores. Gracias. Las abogadas michoacanas en su festejo estuvieron acompañadas por el secretario de Gobierno Jesús Reina García el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina y representantes de diversas instituciones gubernamentales y académicas también rindieron protesta a 13 profesionistas como integrantes de la agrupación femenina. Pero también sé que el día de hoy debo recibir este reconocimiento si me lo permiten como representante de muchas otras mujeres profesionistas del derecho con méritos suficientes para ello que tal vez por decisión personal o por las características del espacio en el que actúan no hace posible que su importante trabajo sea visible como el de algunas otras. Con imágenes de Leopoldo Hernández Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Gracias por ver el video.